Hoy es el día primero, mañana día dos, terminamos la gira, muy contentos con los resultados. Y bueno, estamos esperando el tiempo preciso para que se suban al escenario. El estadio está todavía... La gente está entrando, es un tráfico increíble, pero bueno, poco a poco ahí va. Bueno, vamos. ¡Ay, aquí con los tíos! ¡Sí! Los Solices, los Solices, sí, hombre. 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, maigo, por favor, sí! ¡Ya, estamos cansados! ¡Por favor, sí! No podemos, no podemos, no podemos. ¿Qué? 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 Mis lágrimas faltan, si lloro por ti, yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Música Mi nombre es Barco Amor y Jalís, gracias Me he acompañado a Suki Si verás cuando Andando a verte conocido Si verás cuando Si verás cuando